Todos somos gamers, todos somos esports, todos somos PRO GAMER PODCAST Hoy ya estamos de regreso para conversar sobre este tema que tanto nos apasiona, que son los videojuegos y también los esports Ya saben, PRO GAMER es una división de videojuegos y esports de RPP Noticias Y estoy muy emocionado porque están acá mis grandes amigos Fernando Chukiyanki y Julio Salas Kloch Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Kloch? Amigos, ¿qué tal? Un gusto volver después de unas semanas de vacaciones Leo se tomó vacaciones y el podcast también, así que aprovechamos para descansar a ver Así que nada, vienen ahí buenas recomendaciones de lo que hemos estado jugando y ya les contaremos ahí las noticias de las últimas semanas ¿Cómo estás Kloch? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un 9PiOS de PRO GAMER y hoy día hay un montón de noticias grandes Un montón de noticias grandes, unas que ni siquiera se esperan ya La verdad es que hay bastante de qué hablar desde lo que hemos jugado, lo que hemos visto y todo lo que ha pasado durante estos últimos días Antes que nada quisiera, y creo que lo vamos a poner en el título del programa Este es un programa en honor a Tommy 11, el niño youtuber que nos unió a toda la comunidad de internet Gracias a su historia, lastimosamente la enfermedad que él tenía y que en un momento también al hacerse popular Se trataba de no comentar mucho sobre este tema porque era algo que efectivamente afectaba al menor Lastimosamente terminó consumiéndolo y el niño de 12 años de edad falleció hace algunos días Fue confirmado por las noticias chilenas Y Tommy 11 es en realidad el reflejo de todo lo bonito que puede hacer internet cuando se lo propone Casi cuando no quiere trolear, cuando no quiere ser más que nada No sé cómo decir, cuando no quiere ser malo y saca su bondad Ese es el reflejo, es todo lo que ha dado a Tommy 11 que le hizo soñar en vida Así que es muy bonito recordar y darle este programa en su honor Toma leche papu como decía en sus videos que se volvieron muy muy populares Y que era muy sencillo el niño y que nos ha emocionado hasta las lágrimas a muchos Así que en su nombre de Tommy 11 Bueno gente, entonces pasamos a conversar todo lo que hemos hecho durante estas semanas En la sección de que jugamos este último fin de semana Listo gente, estamos listos para conversar sobre todo lo que hemos hecho Yo quiero comenzar con mi buen amigo Fer Fer, ¿qué has estado haciendo en estas últimas semanas de, como tú dices Los he mandado de vacaciones obligatoriamente Yo tocaba, yo tocaba Bueno, en estas semanas he estado más que nada viendo series O sea, aprovechando, sacando el jugo a HBO Max Que ya se inauguró oficialmente en Latinoamérica Pero también he estado jugando Pero he jugado, no he jugado a juegos, o sea, completos Sino adelantos de lo que ya se viene En este caso, he rodado la beta de Raiders Republic Que es este nuevo juego de Ubisoft Es como una especie de festival en el cual hay varios tipos de deportes extremos O sea, ciclismo de montaña, snowboarding Incluso también estos de que lanzas, que utilizas propulsores en el aire Es muy curioso, o sea, yo sinceramente cuando presentaron el juego No le presté mucha atención Y cuando, o sea, yo asumía que era una especie de De este, ¿cómo se llama? De Trials, no sé si se han jugado este juego de De este De motocicletas, de bicicletas Que tienes que llegar de un punto al otro haciendo piruetas Yo juraba, juraba sinceramente que era así Entonces yo dije, bueno, ahora hay que probarlo Pues dije, ¿no? Pero cuando Cuando Descargué la beta Sinceramente fue una experiencia completamente distinta O sea, es un mundo abierto inmenso En el cual se celebra un festival Este En el cual hay muchas actividades para Para diversas este Para diversas este Modalidades, ¿no? O sea, como les comenté, ¿no? El ciclismo de montaña Este Snowboarding Y el otro Y también hay mezclas, ¿no? Entre Entre ellas, ¿no? También puedes hacer este Hay un evento para hacer piruetas Puntajes, o sea Hay bastante que hacer Y también, obviamente, pues Desplazarte por el mundo Buscar Zonas secretas O sea, es bastante Salvando distancias Este Me recuerda mucho a The Crew Este juego también este De 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 automóviles En el cual De carros De mundo bajado Exacto Igual Que se llama Ubisoft, ¿no? En el cual estás También en un festival Este ¿Cómo se llama? En el cual, pues Celebran distintos tipos de 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 eventos y competencias Este De automovilismo, ¿no? En este caso Competitivo De deportes variados, ¿no? Y este Y sinceramente La propuesta no está mal O sea, no No me quejo yo O sea, no me parece Este Nada, nada Este ¿Cómo se llama? Aburrida Ni nada O sea, lo único Que sí Este Justo como lo comentaba El fin de semana Con Junior Que también Junior de Parlex Lo había probado Este El hecho de que Las partes buenas Son las partes De las competencias ¿No? O sea, lo malo O sea, un poco tedioso Eso es La historia de atrás En el cual Estás buscando Eres pues un Eres un Este Un Este Un competidor nuevo Y tienes que buscar Pues hacerte conocido Que la gente te ¿Cómo se llama? Te de likes Tenga seguidores Entonces Como que esta parte Pareció tan Atractiva ¿No? O sea, el fuerte Del juego Definitivamente va a ser Las competencias ¿No? Y al menos De las De los tipos de competencias Lo que más me ha gustado Y lo que en verdad Este Le he agarrado bastante Este camote Como lo veis Son las competencias De motocicleta Estas en las cuales Estás bajando Hasta Este Toda la Durante Prácticamente Todo Haces un Una Este De arriba De una montaña Hasta la parte de abajo Es muy divertido Mucha Mucha adrenalina Bien Está bien Este Bien Significado En el En el juego ¿No? Y una cosa Interesante Es que Puedes Este Cambiar En un tiempo real Puedes cambiar De Este De vista ¿No? Tanto en tercera Como en primera persona Así que Bueno Yo creo que ya Este fin de semana Ya cerró la beta Pero De todas maneras Este Me ha quedado una buena sensación Espero poder probar Ya el juego Completo Cuando salga Este Y nada No hay sensación Una de las demos Que he jugado Y la otra Es también Un avance También De un Pero Antes Que cambies Este Este De motocicletas ¿No te hace reparar Un poquito Al Downhill Domination Antiguo? Tiene un Exacto Exacto Tú mismo lo has dicho Ese Ese es el Tipo De Fuego Pero Justo Como Como El ejemplo De Downhill Domination O sea Ahí Tú solamente Escoge las carreras Hubiera sido Genial Que sea así Escoge la carrera Y te pones a jugar Y así Tener que estar preocupado Por este Desplazándote por este mundo Este Haciendo Este Conversando Queriendo ser famoso O sea De frente a jugar a las carreras Eso Eso me hubiera gustado A mí Ya Fer Te has vuelto Un jugador Multiplayer O este Competitivo Desde que Has aprobado Warzone Te diré Ya La historia Para ti La está dejando Un lado Fer ¿Qué pasa? No Es que En verdad Me gusta más Eso Que Lo que Sabe El significado Para la Ocasión Este Bueno Eso Por ese Lado Y como les comentaba El otro juego Que he probado Es otro avance También Que es La demo De Tales of Arise Que es esta Saga De JRPG Es Muy antigua En verdad Porque o sea Yo también Este Ya lo comenté Cuando Cuando he Analizado Otros juegos De la saga Este Yo pensaba Pues que era Una saga Bien nicho ¿No? O que no Tenía mucho Este Muchos seguidores Pero todo lo contrario O sea En Japón Es una de las sagas Más Este Reconocidas E incluso Me atrevería A decir Que tiene Este Este Un Un fandom Grande Tanto así Como Final Fantasy O sea Es Este Una saga Que tenía Muchos años Muchísimas entregas Más de 20 Entregas De No solamente Videojuegos También películas Novelas Etcétera Así que Este La Esta nueva entrega Tales of Arise Estaba Había llegado Precisamente Se había anunciado Perdón Se había anunciado Para el día Para el año 2020 Pero debido a la pandemia Pues se demoró un año más Se postergó Y recién va a llegar Ahora en septiembre Este Y bueno Ya Para que podamos Probar El Un avance Del Del juego Y hay una demo Que no es muy larga Sinceramente La puedes pasar En 15 minutos O hasta menos Incluso si ya vas Directamente al objetivo Pero Me deja una sensación Desencontrada O sea El El juego Es un Action RPG Entonces Al ser así Tienes Este Siento de que Se desaprovecha Un poco El tema Del De Este Del sistema Del sistema Del sistema De batalla O sea Cuando Creo que Es un problema También Porque Estás en esa Indefinición De que Si es un Hack En el Lash Puro Es mucho Más profundo Pero Y si es un RPG Obviamente También Pero Al hacer Esta Combinación O sea Como que Queda Un poco Flojo El tema Del Gameplay Enfocado Al sistema De batalla En este Caso Siento que Es un poco Machero Nada más O sea Tienes que Presionar un Botón Varias veces Y haces El combo Lo único Chévere Eso sí Es que Puedes Invocar A tus Compañeros O sea Tienes ahí Una Con los Direccionales De la Cruceta Simplemente Presionas Arriba Abajo Derecha Izquierda E invocas Para que Uno de tus Compañeros Haga un Poder Especial Para que Combines Los Ataques En este Caso El golpe Se hace Con R1 En Playstation Obviamente Se le Por lo Probado Y Haces El combo Y con Cuadrado Triángulos Círculo Y X Tienes Este Está asignado Un tipo De ataque Digamos Especial Entre comillas Porque no llega A ser un Especial Si no es Un tipo De ataque Distinto Entonces Puedes Hacer Pequeñas Combinaciones O sea Con un Botón Con uno De los Ataques Lanzarlo Al aire El enemigo Y en el Aire Hacer Otro Otro Tipo De ataque Para completar Un combo Pero igual No deja De ser Una Combinación Bastante Simple O sea Un Hack En Esto Esto Sería Pues Verdad Bastante Básico Entonces Por ese Lado Como te digo No me convenció Tanto O sea Espero que En el juego Completo Se vea Mucho más Desarrollado De esto Pero bueno Es el inicio Así que Y lo otro Si En cuestión A lo de SRPG Se nota Que va a ser Un juego Bastante Extenso Con bastantes Diálogos Bastantes Historias Aparte Porque Si en una Pequeña sección Nomás Ya tenías Tenías opciones De cocinar Hacer tu comida Hacer tu campamento Este Ir de cacería Entonces Mira Si en una demo Nomás Tienes Todas esas opciones Me imagino Que para el juego Completo Pues vas a tener Un montón De cosas Que hacer Por lo menos Invertirle Unas 50 horas El juego Como mínimo ¿No? Así como Como mínimo Claro Como un buen RPG Pues es un RPG Que se respete No puede bajar De 50 horas Así que Por ese lado Como te digo Explicativas Moderadas O sea No No O sea Sinceramente O sea Que me he vuelto Una suerte De fan De la saga Por los últimos Juegos que he probado Si tengo expectativas O sea Quería jugarlo Pero la demo Como que me las ha Me ha hecho pisar tierra No así No esperar tanto De él Así que Vamos a ver Espero pasarlo Pasar un buen rato Jugándola Definitivamente Quienes son fanáticos De la saga Este título Está fijo En su agenda Así que Nada Y si tienen alguna duda O quieren saber De qué va El juego Está la demo Gratuita Para que la descarguen En todas las plataformas ¿No? Así que ¿Y va a estar hasta su lanzamiento? ¿O tiene fecha? No, no, no Es una demo Te la bajas Y ya La puedes jugar Cuando quieras No es No está asociada A un tiempo Determinado O que desaparezca ¿No? Como dicen O peor aún Como estos eventos Que están asociados Al online O sea Que si no estás conectado Al online No puedes jugarlo En este caso No, es una demo Como las antiguas De la vieja escuela ¿No? Que te la bajas Y ya la juegas Cuando quieras Si quieres De acá la juegas A 20 años Igual la sigues probando Como en tus tiempos Como dirías Como en los buenos Viejos tiempos Buena fe Ahí con los juegos Y también has estado Viendo series ¿No? Cuéntale a nuestros oyentes ¿Qué has estado? ¿Cuál es la serie Que te ha enganchado En estos últimos días? Bueno En estos La última serie Que he visto Bueno Ahorita estoy viendo How I Met Your Mother Este Este sitcom Este Que inició A mediados del 2000 Sinceramente Yo pensaba Que era más antiguo Te lo juro Que yo pensaba Que era contemporáneo Con Friends Pero Pero no Es posterior Incluso O sea Años después De que acaba Un año después Que acabó Que acabó Friends Salió How I Met Your Mother Y en verdad Me he quedado Encantado Estoy en la quinta temporada Y la historia Y la historia Me tienen Me están comiendo Mira el final alternativo Mira el final alternativo El final El final Final como tal Si es un poquito Como que dividió a la gente Dividió a la gente Hay quienes la apoyan Hay quienes No quieren saber más de él Yo soy de los De los que piensan Que es un final Realista A pesar de que es Así Medio Tiene todavía Algo para defenderse Por ahí Pero Pero mejor Mira la alternativa Va a sacar Un mejor Sabor de la boca Pero voy a terminar La serie Definitivamente Tengo Quiero Quiero apurarme Porque tengo miedo De que salga ya De Amazon Porque Como ya salió Star Plus No Star Plus Y ahí está Pues ahí está Justo Entonces tengo Que lo borren Claro Porque ya pasó Con X-Files X-Files Estaba también En Amazon Y ya desapareció Entonces Puede ser que le pase Lo mismo A A A A A Así que Voy a apurarme Para terminarla Pero La serie Que sí Sí vi El fin de semana Sí la terminé Y que Quedé así Pero Aterrorizado Pero O sea Aterrorizado De la manera De manera buena Porque me impactó Positivamente La serie Es Chernobyl Este Que está en HBO Max Es Sinceramente Te lo juro Que es una de las mejores Serias que he visto Son solo cinco capítulos Cada uno de una hora Un poquito más Un poquito menos Pero Pucha Qué impactante O sea Cómo narran La historia Lo que ocurrió Antes Durante Y después De la catástrofe De Chernobyl Así que Me hace ver De otra manera Porque a nosotros A veces Nos queda Un poco lejos A Chernobyl O sea Qué pasó Pues solamente Hubo un problema En la planta nuclear Y ahí quedó Nada que ver O sea Todo lo que ocurrió Todo lo que significó Y el legado Y el legado Que tuvo Esta tragedia nuclear En verdad Lo plasmo De una manera Tan cruda Tan brutal Que me quedaba Son solo O sea Un amigo Justo cuando lo comento Me pone O sea Esta serie Da más miedo Que una película De terror Y en verdad Hay momentos En los cuales Te quedas Como una sensación De qué De qué más Puede pasar Es muy buena La serie Se las recomiendo Si no la han visto Porque ella es un poco Antigua Desde 2019 2018 Pero vean La vean Si tienen HBO Max No la vean En canales No legal Por favor Eso es lo único Que les pido Lo bacán Es que cortito Pues cinco episodios De cada episodio Una hora Creo Y el final Es brutal Cuando ya empiezan A enlazar toditos Sin contar Spoilers O sea El cierre Es muy O sea Es como que Un recuento De lo que ha pasado Y te hace Te deja Creo que es ese tipo De finales Que te deja Con ganas De hablarlo Conversarlo con alguien Y decir Oye Esto opino yo O sea ¿Qué crees tú? O sea ¿Por qué Por qué ocurre Todo esto? Y la manera En la cual Termina todo Es muy Impactante Como les digo Es una de las mejores Series que he podido ver En mucho tiempo Así que Aprovechenla Si tienen HBO Max Pónganla ahí En su lista Para ver Buena 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 Fer Buena Recomendación Gracias ahí Por compartir Lo que has estado Haciendo En estos últimos días Clocinho ¿Qué has estado jugando? ¿Y qué también ¿Qué has estado viendo En estas últimas semanas Que hemos estado De parada Acá en el podcast? Bueno Más que nada Estas semanas He estado Medio ocupado Porque Después de regresar El viaje He estado Tomando mis cursos Otra vez De diseño web Me he estado poniendo Todo el día Con eso Y O sea que Más que nada Lo que he visto Es Un montón de tutoriales Pero Entonces En cuanto a juegos He estado probando Splitgate Que es Es básicamente Halo con portal Es la explicación Más Más Sincera Que se puede Ver Es lo mismo Que Halo Pero te da Pero te pones Portales Para poder Por el mapa Y eso es todo Y No es malo Es definitivamente Un buen juego Se siente bien Y disparar En ese juego Es bien fácil Como que vas a hacer Viniendo Viniendo De Apex En donde Tienes que Tienes que Pensar En cada bala En cada Y cada Parte De la De la Gravedad Del juego Y como las balas No caen Como quisieras Es increíblemente Fácil Disparar En ese juego Y es increíblemente Fácil Irse por Headshots O irse por 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 Disparar Escopeta Con solamente Un tiro O sea Si no Y es Muy raro Es igual Es Gameplay igualito A Halo Es igualito Es igualito Es un juego Estilo arena Donde Puedes recoger Y puedes recoger Las armas Del Parte Del mapa Que es Tus armas básicas Y tienes Esas armas especiales Y En la parte De portales Tú las generas O están ya ahí Así es Tienes Tienes Lo que tienes Son Paredes especiales Pero están en varios lugares Pues no son todas las paredes Si no tienes paredes especiales Donde puedes Ir un Puedes crear portales Que de ahí de salida ¿No? Y Lo puedes hacer promoverte A través del mapa Hay una cuanta diferencia Por ejemplo Todos los enemigos Todos los amigos Y amigos Pueden entrar A tus portales Pero solamente Tú puedes ver A través de ellos O sea De que puedo poner Mi vista En un portal Y snipearse ahí O sea De que puedes Neferir gente Así no Pero si Si me siguen A través del portal Ellos no saben Onde están yendo Esa es la verdad Diferencia Es un buen juego Tiene Tiene Contenido Es básico Pues creo que Ahora es el problema Más grande El problema ahorita Es el que el contenido Es básico Tienes unos cuantos Unos cuantos niveles Tienes un montón De modos de juego Eso si Un montón de modos de juego Pero básicamente Sigue siendo lo mismo Como que se siente Y me preocupa también Un poquito Como que Ahora que se viene El Halo Halo 5 Con el Bueno no Halo 5 No sé No era Halo Infinite Y que es gratuito Y es como 6 Y es como 7 Halo Infinite Que es como Halo 7 Que es gratuito No sé Creo que Como que No Es un poco No sé No me da muchas esperanzas Por Halo Infinite Porque Este juego Que tiene todo Básicamente Todo Todo lo que es Halo Y es gratis Y aún así Se siente medio vacío Como que Es que puede ofrecer Halo Infinite Para Para darte extra Porque es un buen juego Pues Y El fin Acaba de comenzar Su primer Battle Pass Que Lo primero que tiene Es una Una pistola Que parece cartón Es muy bueno Pero Una vez que llegas A un nivel En ese juego Ya te toca Con los super Super pros Y donde solamente Sacas la cabeza Y ya te mataron No Va a ver Es un poquito Difícil de decir Cuánto tiempo Vas a poder disfrutar De ese juego Y cuánto Y cuánto tiempo Podrías disfrutarlo El Halo que se viene Que es básicamente El mismo gameplay Aparte de eso Estuve probando A Estuve jugando Matenme un montón De Genshin Impact No me saqué Para nada De los nuevos personajes O sea que estoy Guardando mis deseos Para el que se viene Ahorita Que es la La Val Que es la que Todo el mundo quiere Más que nada Un montón de decepción Pero nada Pues me he puesto Me he puesto a ahorrar Mi platita Para poder usarlo También Estuve probando A Jaco El nuevo personaje De Giltiger Que está haciendo Que su pose Ha hecho Ha hecho famosa Todos Todos dibujantes De Twitter Porque parece que Porque se agacha Y muestra Y se agacha Como si tuviera La espalda de hierro Porque Lo que hace es Su pose Su pose De gache Es básicamente Ella Abriendo las piernas Y todo El pecho La cabeza La pone de frente De piso Mientras las piernas Están paradas Y no se recomienda A nadie Porque por lo que dicen Es una pose Que en realidad Te puedes hacer daño Sin intento O sea que Ten mucho cuidado Si tratas de hacer Esa pose Pero aparte De eso El personaje es bueno Es bueno Es divertido Puedes sumonear Minions Que reaccionan A tus ataques O sea que Puedes poner un minion En el aire Y lo golpeas Y el golpe Hace que el minion Salga volando Hacia adelante Y puedes tener Como 3 minions O sea que Puedes tener Rebotanos a todos En varios lugares Y es un gameplay Interesante Pero es un poco Difícil de entender Al comienzo Porque necesitas Planear mucho No es No es jugar Como Cavernícola Como cuando jugas Con Sol o Leo Pero también Justamente aparte De eso Vino su nuevo parche Pues vino un segundo parche Para Yulti Gear Y ha hecho algo bueno Porque lo que ha hecho Es no ha nerfeado Casi a nadie Lo que ha hecho Es pufeado A todos los personajes Que antes no eran tan buenos Como Angie Y creo que a todo el mundo Le ha gustado bastante Porque ahora Todos los personajes Todos los personajes débiles Se sienten mucho más poderosos Y el juego Se siente Ya no se siente tan No se siente tan Como sería Tan Pero tan Injusto Lo que quiere decir Ahora puedes elegir Ahora básicamente Esto es un buen lugar Porque puedes elegir Cualquier personaje Y cualquier personaje es bueno Excepto por Un juego que Fausto Pero Aparte de eso Todos los personajes Bueno Eso es un buen momento En el balanceo del juego Y honestamente Ya quisiera Me preferiría Que no cambiaran nada En el próximo parche Que anuncian que se viene Como en octubre Donde ahí Supuestamente Ahí si vienen Los nerfeos feos Y espero que no Espero que no Porque Ahorita Todo el parche Está bien balanceado Todos los personajes Se sienten como Al menos En tierra Ya o tienes Y aparte de eso No mucho más No mucho más Como dije Solamente estudios Y un cuento Ejeito Para poder divertirme De vez en cuando Ah bueno El Splitgate Está en Steam Creo ¿no? Steam Está en Steam En consola Play 4 Play 5 Switch No creo Pero es Free to Play Por si acaso Para los que se preguntan Ah está bien Como para que la gente Le pueda Como su pase de batalla Me imagino Y lo mejor Splitgate Es de que Te deja hacer Custom games O sea lobbies privados Y no te cobran nada O sea que no tienes que pagar Nada por jugar Con tus amigos Solamente No como Bomberman R ¿no? Oye ese se pasó ¿Ah? Ese se pasó De verdad Como para cobrarte Para crear lobbies Y no era un mal juego ¿Ah? Un día lo comenté Me parecía interesante Pero se pasó Para cobrarte Para crear Un lobby Con tu partner Cuando eso Es lo primordial Explíquete Te trata bien Te trata bien Como persona ¿Y de quién es? De Konami ¿Y Konami Que está haciendo? Y fútbol Se murió PES ¿Ya ves? Que se pasa Por matar a PES Entonces son consecuencias De Solamente Espera Que Konami Que te cobre Por hacer partidas Con tus amigos Imagínate Que te cobre Por jugar Y fútbol Y que hagas eso Pucha Y se viene abajo El legal de ti Es solamente Jugar online Con randoms ¿No? Mejor no hay que renegar Así me he jugado Algo que me sorprende En realidad Como le comenté A Fer también Y a Kloch En el chat Jugué Marvel Spider-Man Este título De Insomniac Games Del 2018 Y la verdad Es que me quedé Muy a gusto Con el título Es muy genial El poder estar Con las telarañas Ahí En toda la ciudad De Manhattan Y La verdad Es que es muy genial Primero No me como que Dije Pucha Me voy a complicar Un poquito Haciendo todo esto Pero la verdad Es que A un par de horas De juego Ya te acostumbras Y te vas De un lado a otro Pero después Se desbloquean Lo de los Viajes rápidos Pero no Porque si Puedes ir Como todo un superhéroe Por lo alto De los edificios Y está En la Playstation 4 Está muy bien pulido Cada uno De los edificios De las azoteas No es repetitivo Hay edificios Que son muy diferentes A otros Y eso La ambientación Que tiene Marvel's Spider-Man Es muy genial Ahora Su historia También es muy atrapante Lo jugué en español Latino Y me quedé a gusto Con el doblaje La verdad Y los guiños Que tiene Al director De noticias Que tiene Un tipo podcast ¿Cómo se llama? Es el que le piden Fotografía Ajá Fotografía Que es muy genial Sus intervenciones A cada rato Incluso La construcción De personaje Del mismo Spider-Man Cómo lo construyen A Otto Que es amigo Yo creo que ya Muchos de los que nos escuchan Ya lo han jugado Porque es un juego Del 2018 Incluso tiene una secuela Que es Mike Morales Yo ya estoy un poquito Tarde llegando Pero La construcción De los personajes Es bueno Eso sí Me pareció No me Bueno Desde que he visto Yo he visto Spider-Man De las tres trilogías Que hay en el cine Solamente he visto En la primera No me juzguen Y No me duro mucho Ver la diferencia De rostros Más bien Me pareció Que es un universo Un poco nuevo No sé ustedes Que si han visto ¿Tienen conexiones Con esos universos Cinematográficos O es un mundo nuevo? No Es un mundo nuevo Pero tiene guiños O sea Hay un guiño Directo A la saga De Tobey Maguire Claro Incluso Creo que En la cara De Peter Es como la de Holland Creo ¿No? Tiene un aire Por ahí Tú ya has jugado Ya post actualización Con la nueva cara Porque Originalmente Recuerda que hubo Una pequeña polémica Porque antes Era una cara Y cuando salió La versión Para Play 5 Con adaptación Y ampum Para más morales Cambia Le cambia El rostro Del personaje De Peter Parker Sí, sí, sí Pucha que Ahí su Su polémica Nunca Nunca falta Pero la verdad Es que Me pareció Un mundo genial De juego Lo habré terminado No sé en cuántas Sentadas Pero la verdad Es que sí Me atrapó Me empecé a hacer Todas las misiones En un momento Dije Pucha Voy a hacerme Todito el juego Voy a atrapar Las mochilas Y va Lo hacía Genial Y hasta que llegó Un minijuego Que es Atrapar palomas Que es de un De un refugiado De Fizz ¿No? Donde está La tía La tía May Y no El de atrapar palomas Ya no pude Se me hizo Complicado Atrapar a las palomas Que solamente Es tirarles telarañas Creo Y devolverlos Al lugar Se me hizo Complicado Creo que El intentar Doblar entre tantos edificios Y apretar A la vez Los L2 L1 Creo Se me complicó No pude atrapar a las palomas Lo siento Palomita No pude atraparla Pero ahí Todo genial Muy buena Muy buena historia Muy atrapante Sus minijuegos Algunos muy buenos Otros Como que Un poco Poco telarañas Este Por ejemplo Las misiones de investigación Varias que sí me Si me trajo Las misiones Que tiene El laboratorio De Otto Por ejemplo Que es de Descubrir Patrones Como de circuitos Ese como que Las primeras me gustó Dije Pónemos para pensar Pues no Y después Iban avanzando Y como que Ya era un poco Se subía un poquito El nivel de dificultad Pero como que Ya veías lo mismo Ya no veía Tanto Tanto Más allá De subir del nivel Al Spiderman Para tener mayores habilidades Igual que con el de las Para descubrir Qué sustancias Conforman A los objetos Que tienes como que Poner patrones De tipo ADN Digamos No recuerdo bien El nombre Pero para Alzar Para que calce Y puedas descubrir El objeto Que al final En la trama principal Te lo piden De manera muy superficial Pero que tú puedes Ir ahondándolo Como digo En las investigaciones Dentro del laboratorio De Otto Pues no Qué más Qué más se me pasa Los personajes Los villanos Tienen muy Muy buena Muy buen desarrollo Creo que Los han hecho genial Nosworld A Otto A los A Rhino Bueno y a un par más Que no voy a decir Tampoco para Para spoiler Y creo que yo le doy Mi símbolo De aprobación Muy bueno Por eso Por eso justo Cuando a Fer Lo estaba molestando Fer Préstame el maiz morales Pero le estaba molestando A Fer Ahí al interno Ok Quiero jugar Este Quiero jugar Lo voy a Lo voy a Lo voy a conseguir También Para ver Qué tal Qué tal es el maiz morales Este Fer Muy muy bueno Muy bueno Muy bueno En verdad Es este Una digna continuación Bueno es un spin off Aunque Aunque sí Pues es un Spin off secuela Podría ser ¿No? Porque Este Ya Se basa Pues en el En el personaje De maiz morales ¿No? Que bueno Quien Yo sinceramente No sabía O sea Que Ya quienes Siguen los cómics Obviamente Pues este Maiz morales Es el siguiente Spider-Man ¿No? Así que Este Es interesante ¿No? La historia Y lo bueno De ese juego Es que Tal como Tal como El Spider-Man Está Realmente Optimizado A la perfección En Play 4 O sea Yo jugando En mi En mi vieja consola Del 2013 O sea No he tenido Ni un problema Con maiz morales ¿No? Así que Este Si ya jugaron El El primero Este Maiz morales Ya es Este Como decir Esa Una obligación ¿No? O sea Para que Que continúen Con esta gran historia Buenazo Buenazo Lo que si he visto Es que es un poco corto La historia Pero a mi me cae perfecto La verdad es que Los juegos muy largos No No sé por qué A mi no No me determinan De enganchar tanto Pero si que Quiero Quiero eso si Probarlo Lo bueno es que Al final se decía Que iba a ser Independiente Que iba a ser Spinox Que iba a ser PC5 Lo bueno es que Está para PC4 Así que la gente Que no lo haya probado Lo pueda También probar Pero está a precio Completo creo ¿No? Está a 60 dólares Me parece Claro Pero es que Ese juego Es un Juego de play Entre comillas Es play 5 Entonces está ya Con el nuevo precio Digamos que es una oferta Entre comillas Tu oferta Tu oferta Un descuento Del 0.0001% Así como No me acuerdo Que la vez pasada Vi una foto en redes De que lo bajaron De un supermercado local De precio De 9 soles A 8.99 Así Bueno Eso es Ofertón Como para que no lo dejes pasar Ya bueno Eso es por una parte Spider-Man Todavía no pruebo Los DLCs Yo los tengo ahí Así que voy a Creo que los voy a Los voy a probar Mientras todavía Estoy un poco Sin qué jugar También jugué Aprovechando los regalos De Epic Games Gracias tío Epic A Playtime Innocence Que es este juego Medieval Del estudio En el que hay Ratas Está la plaga De ratas La peste Negra Que hubo Ya hace mucho Mucho tiempo En la historia Universal Y que la verdad Desde la primera Porque está dividido En capítulos No me acuerdo Cuántos capítulos Tienen Unos 15 Creo más o menos No recuerdo exactamente Bien Pero creo que en cada capítulo Y desde el primer capítulo Encuentras escenas Muy muy No sé si decirlo Chocantes Pero por lo menos Que te llaman la atención Que yo no esperaba ver En el título Se basa En dos hermanos Que es Amicia Y ¿Cómo se llama? Niñito No me acuerdo Niñito Hugo 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 Sí Hugo Que es que tiene Una enfermedad Y que la Inquisición Lo está buscando Esa El primer momento Que vi al Inquisidor Entrando Con todo su Con toda su armadura Y todo La verdad es que me pareció Brutal esa escena Y me parece brutal También como Este Recrearon a la Francia Desde ese entonces ¿No? Porque está Muy lleno de detalles Está muy brutal Eso Eso sí Hay muchos que pueden Decir No pero es un juego lineal Yo creo que no le No le No le No le baja la calidad Que te digan Que tienes que hacer Creo que es una historia Muy muy bien llevada Y acá la evolución También de los personajes Es brutal De Amicia Defendiendo a su hermano Desde un momento En el que tiene que Ya Sin entrar también Muchos spoilers De matar a otros Para sobrevivir Y hasta como acaba ¿No? Desde un momento En el que No quiere hacerlo Hasta otro momento En que ella Necesida y que tiene que hacerlo O incluso que puede Obviarlo Pero lo hace Porque Lo hace por su hermano Y ese nivel Ese nivel de historia Incluso el primer momento Cuando aparecen las ratas Es muy Muy Chocante Así como que Te deja ahí Con Con todo el interés De pasar Por qué están las ratas Que Cómo Cómo se desenvuelven Y vivir con Con esa angustia De que te aparezcan A cada momento Durante tus aventuras Es muy Muy bueno Los personajes Además de De Amicia De su hermano De su familia Los personajes Como secundarios También tienen su propio carisma Tienen su propio Su propio ser Hacen que este título Sea Es corto Unas 10 horas Creo habrá sido Pero Hacen que sea un título Muy Muy bueno De manera Gráfica Jugabilidad Como les digo No es muy No es muy complicado Es lineal Busca un poco Al sigilo El combate Es Es corto No No es Acción Acción como tal Y Pero creo que La historia Y los gráficos Y esas sensaciones Que te dejan Son Son brutales Fertú Tú lo has jugado Clop Tú has jugado A Playtime La Inocencia Creo que No No tenía todavía Oportunidad Bueno Fer creo que Si lo jugó Era sus Tapaditos Del 2019 Fue una Muy buena Muy buena opción Si La verdad Es que si Y bueno Ya pues Ahora Preparando Que Va a haber Una secuela Para el 2022 Que va a ser Requiem Ya con unos personajes Mayores Ya un poquito Creciditos Este Y que Creo que Si siguen La misma La misma línea De la primera El primer título Va Van a hacerlo De manera Muy genial Así que También Otra recomendación Muy buena Y para finalizar Es que Termina Invencible Es esta serie Animada De Amazon Que en realidad Es una serie De cómics Y que Amazon Lo compró Y que como En toda esta guerra De series Animadas Anime Que tiene Contra otras Plataformas Lo Lo tiene como Exclusivo Y la verdad Es que También me ha gustado Bastante Este tema De superhéroes Pero no Superhéroes Como tal En su misión Heroica Sino De un padre Enseñándole a su hijo A ser un superhéroe Y todo lo Todo lo Lo demandante Que puede ser Y el giro Argumental Que tiene Es bravísimo Así que Y tiene un poquito Lo antiguo Porque animadamente O sea Como personaje No es que Luzca O sea Muy bien Trabajado O sea No sé Cómo No sé Cómo Explicarlo O sea No es que Se centre Mucho En el dibujo En En el arte Como tal Sino en la historia Que tiene Y Y Creo que eso Es lo mejor Algunas veces También nos dejamos Envelecer Por los gráficos Por todo eso Pero Yo creo que la historia Es lo que está Haciendo más Lo que te atrae Pues no Al final Lo que te Te atrapa Para que sigas viendo Tiene ocho capítulos Duran Menos de una hora Así que También está La recomendación En Amazon Prime Por ahí Para que puedan Verlo Y así que Creo que ha sido Unas vacaciones Muy preocupadas Creo que en vacaciones Si he podido hacer Más de lo que he hecho En todo el año Así que También hay que aprovechar Esta vez Si he jugado Alguito más Bueno gente Gracias por Sus recomendaciones También Y ya hemos Comenzado un poquito Así que ahora Si pasamos Al tema Que nos trae Por acá Que es el tema De las noticias De videojuegos Actualidad Gamer Listo gente ¿Quién quiere comenzar? A ver Voy a darle el pase A Kloch Kloch ¿Qué noticias tienes Para nosotros? A ver Tengo unas cuantas Días chiquitas Y unas bien grandes Voy a ir con las chiquitas Bien rápido Por ejemplo Justamente Creo que hace una semana Un estudio De videojuegos Independientes Que se llamó MK Games Anunció De que está Cerrando Todos sus proyectos Y está abandonando La industria Completamente ¿Y por qué Pasó esto? Porque MK Games Es un Es una Un estudio De juegos independientes Que se dedica A hacer juego de terror El problema Es que Sus juegos de terror Duran menos de dos horas Son juegos Ultra chiquitos Y el problema Que existe Es que En Steam Si tú Si tú juegas Un juego Por ahí De dos horas O menos Puedes Devolverlo O sea ¿Qué pasa? La gente Simplemente Compre el juego Lo termina Y lo devuelve O sea Que MK Games Nunca recibe plata Por si Dicho No se puede Con ese sistema Nos vamos Y es una pena Que desgracia Ah Está mal Está mal Definitivamente Es una pena Y Y a mí Honestamente A mí me molestó Tanto Que fui y compré Uno de sus juegos No solamente Por apoyar No estaba muy caro 15 lucitos Estaba bien No es la pena Compré el juego La criollada La criollada No puedo creerlo Summer of 50 Y Bueno Por lo general No me importa Mucho la criollada Pero me importa Cuando es Un 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 Independiente No hacen plata No es una Multicorporación Como Como EA O como Aquillo No es nada Eso Solamente Probablemente Dos personas En una casita Tratando de hacer Su juego Una lástima Y Por lo menos Ahí Steam debería ser Aunque sea No con tiempo Sino con porcentaje De juego Pues Máximo Puedes devolver El juego Si es que Has jugado Un mínimo O un máximo De 5% Nomás Ahí devuélvelo Pero Si es por horas Dos horas Hay bastantes Minifuegos Que son así No duran tanto Y Si Se aprovechan De eso Eso también es culpa De los jugadores Que se aprovechan De De todos esos huecos Legales Que dejan En la plataforma Y al final Los que salen Perjudicados Son los desarrolladores Que tanto esfuerzo Le han dedicado A sus proyectos Así es Entonces De ahí Otro chiquito más Otro chiquito más Justamente Hubo una nueva película Animada Mortal Kombat Que seguía La de Sportsman Revenge Creo que se llamaba Y de ahí tenía La que sigue Que es Realm of the Battles Si no me equivoco O Battle of the Rems Ahí está Que es Básicamente Lo que Lo que es Mortal Kombat 2 Cuando Todos los Los héroes De Earth Rems Se van a A Nether A Nether No No es Nether Rems Era Era Ah Yo ni siquiera Me acuerdo Era Or O algo así Era Básicamente El El mundo De Shao Kahn Y Tienen que pelear En el torneo Y tratar de hacer Que lo Ya lo vi Y eso ya lo ven Esa es como La segunda parte De Mortal Kombat 9 Ya bueno Entonces ¿Qué pasó ahí? Justamente Hubo una animación Nueva De introducción En donde Scorpion sale Haciendo sus Sus piruetas Estilo Ninja Y ¿Quién se aparece Para darle La buena Orcada? Nada más Que Shaggy Ultra Instinto Dios mío ¿Es canon? Es canon Con la misma voz Era lo que Todo el público Pedía En Mortal Kombat Y por fin Así es Por fin Y solamente Ese meme Se demoró Como ¿Ese meme Se demoró ¿Ese? Ese meme Salió Cuando recién Estaba saliendo Mortal Kombat O sea Como 4 años Ya 5, 4 años 3 años Creo 2018 Creo yo O 2019 No Yo creo que es 2017 Yo creo que sí No tanto No Y sabes ¿Sabes por qué te digo? Porque yo me acuerdo Cuando comencé a trabajar acá Vamos a ver A ver Know your meme Know your meme Know your meme Hoy sí Hoy sí Hoy sí Es verdad Octubre Del 2017 Desde YouTube Tan viejo Estamos En mis tiempos Como diría Frank Es que estos A dos años No cuentan Como dicen Muy bien Entonces De ahí nos movemos Con noticias Un poquito más grandes Tenemos La GameStone Que Tuvo unos cuantos Anuncios Buenos Por ejemplo La expansión De Street of K2 Que nadie conoce Al Electro Scar De Death Stranding Lo cual Es así Gente va a estar emocionada Que son todos Parecen todos niveles De Metal Gear Es todo esto El favor Un nuevo juego Llamado Sifu Que es de artes marciales La demora De Horizon Forbidden West Otro juego Como Stray Blade Jurassic World Evolution 2 Un Trailer de Halo Infinite Que no tuvo para nada Que ver con el modo campaña Un nuevo juego De De Marvel Llamado Marvel Midnight Sands Recuerdo bien Este es el juego Que Está hecho por La gente De XCOM Y va a ser Un RTS De turnos Como siempre lo hacen Y tiene X-Men O sea que yo ya estoy feliz Con eso Todo lo que tienes Todo lo que necesitas Para que Para que tu juego En Marvel Tenga éxito A punta A punta Square Enix Es que tenga X-Men Eso es lo que te falta También tenemos Un reboot De Saints Row Que también Este juego También Lo que no juega Céntimos Y no uso Pero no sé Qué harán ahora Vemos Yo vi El trailer De YouTube Porque no vi La Games Home En vivo Y hay bastantes Slides ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No he jugado Saints Row Honestamente no sé Porque en el 5 No fue En el 4 fue El 4 fue el último juego Y ese juego Terminó Básicamente Con la tierra Destruida Y de ahí Rehecho otra vez Y el juego Estaba poniendo Demasiado caricature Pero No sé No sé Honestamente no sé Supongo que es porque Regresan A lo más básico Que era Pero Ya la gente Esperaba otras cosas De Saint Row Antes era El primer juego Era básicamente Una copia de GTA De la forma Más Más real posible Y A medida que los juegos Avanzaron Se volvió cada vez Más comedia Y más comedia Y al final Ya estaba Ya era ridículo Absolutamente Estúpido Básicamente Pero Regalaron un juego El Saint Row No recuerdo su nombre El que eres presidente De los Estados Unidos Ya No, no No, no No, no Un remaster era El 3 Es cuando luchas Contra una El gobierno Dice que Saint Row Es demasiado peligroso O sea que Lo Pueden controlar Lo han regalado ¿Tú crees que puede ser Una buena entrada Para un jugador Que no conoce mucho La franquicia? Sí Porque Mira Hay De los juegos Tienes el 3 y el 4 Que son los buenos El 3 es la experiencia Saint Row Más Más Como Más común Eso en donde Todavía se parece A un clon De GTA Y el 4 Es absolutamente Ya Tienes superpoderes Puedes volar Puedes hacer Puedes saltar Como Superman Puedes Puedes golpear Autos Ya puedes hacer De todo El 3 es ya La experiencia GTA Donde te metes Un carro Conduces Disparas El 4 es Tienes superpoderes Y te bajas todo Esa es la idea Y Por ejemplo El 4 comienzas Como el Presidente de Estados Unidos Donde puedes Decidir entre Entre Terminar el hambre mundial O vencer el cáncer Esto es así El 3 es una buena opción Para Si quieres Tu juego Estilo Estilo Como se llama GTA Pero el 4 es muy interesante Especial en su historia Y es muy interesante En como Considera la franquicia Pero entonces Ya moviéndonos También tenemos Tenemos El Tesla Luminaria Que es un juego A celulares de Tails Usa los gachas Tenemos un segundo Lego Star Wars De Skywalker Saga Tenemos Tenemos Force Horizon Que tuvo un poquito Nuevo gameplay Y un poquito Más del Xbox Cloud Gaming No hubo Muchos grandes En chiquitos Otros macos Más chiquitos Pero que Si me gustan Noticias Hay de que CatDog Y Abril O'Neil Van a estar Para Smash En Nickelodeon Están anunciados Creo que Si no me equivoco Sale Octubre Sale Octubre También para su versión De Steam O sea que ahí Lo voy a comprar Y también Para Para Fer y yo Anunciaron Por fin Este por fin Por fin Mostraron el trailer Que ya por fin Te explica Bien a detalles Como es Kofkin Por fin Ya te dan Todos los Este es el trailer Que hubiera salido Hace como Un año Porque Hasta ahora Solamente han sido Personajes Solamente hemos visto Personajes Sus animaciones Ahora ya por fin Tenemos una idea De lo que Vamos a recibir Cuando cumplan El juego Una de las cosas Importantes Es que Ya tiene fecha De lanzamiento Pues no Febrero 22 22 Ojalá no lo retrasen Tiene dos cosas Importantes Primero Tiene el rollback O sea que vamos a tener Bueno online Ya no va a ser Ningún problema Va a ser la misma experiencia Que vamos a tener En Julti Gear O en otros juegos Como Schoolers O sea que es la experiencia Perfecta para jugar Copia Por fin Hicieron caso Todo eso tomo Todo eso tomo Para que por fin Fuente Y también tiene un montón De modos Modos interesantes Tiene un modo draft Que es bien Es bien raro Porque al parecer Pues Es igualito Que como funciona En Dota Puedes denegar Jugador Personajes A tu oponente O sea que puedes Ambos jugadores Pueden denegarse Personajes Hasta que Elijan Los que Les quedan ¿No? Sería interesante Es interesante Ese modo draft Más detalles De gameplay Va a haber Los personajes Ahora tienen Un ataque reversal Que absorbe Daño Y te puede ayudar Como para poder Sacarte encima A alguien Regresa En modo max Pero ahora Tiene dos modos Tiene max Y modo quick max Yo creo que En modo max Lo que hace Es solamente Te dejo usar Ateques especiales Y ex Sin barra Sin tener que usar Barra Modo max Quick Es como El que te da Cancelamiento Rápido de ataques O sea para hacer Como más grandes O sea que ahora Están dividiendo El modo max Que se usaba En KOF 3 Y KOF 14 Lo han dividido En dos Para que así La gente Que tenga que elegir Entre Entre qué estrategia Quiere usar Supongo que es La idea De que ahora Tienes que hacer Tiene opción De hacer De no Tener que hacer Combos super largos Y muy difíciles Para hacer Bueno en KOF Porque eso es algo Que salió En los últimos Que es en comparación A 98 O 99 O 2000 Donde los combos Son increíblemente Largos Increíblemente Difíciles Y quizás Ya no quedaba Mucho bien Mucho bien Para otros Para especial En competencias Lo competente Jugar normal KOF Y jugar Competencia de KOF Es muy diferente En cuanto a En cuanto a combos Supongo que es una Forma de hacer De que ya Como que nivelar El Nivelar El Juego El Campo de juego Y también Regresar un poco Supongo que un poco Al KOF original Donde los Kotaques Hacían más Más daño Y no tienes que hacer Combos tan largos Es un poco más básico Pero aún así Sigue siendo KOF 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 Moderno Le diríamos así A ver En otras noticias Chiquitas Tenemos Bueno No tan chiquitas Pero igual Importantes Tenemos el Que justamente Hoy día 1 de septiembre La huelga De Twitch Que es básicamente Lo que ha pasado Desde que últimamente Ha sido muy fácil Hacer Billones de cuentas Bots Y usarlas Para hacer Raids A streamers Y hacerle un montón De odio Básicamente Y no se puede responder Porque son millones De bots Ni siquiera son personas Son bots Los que mismo Ven todo Y la gente Está abartando de eso O sea que ha hecho Su plantón Y ha hecho Un día su intuición De varios streamers Simplemente no van a ir A hacer nada Y tampoco la gente Va a ir a ver mucho Y al parecer Ha estado funcionando Un poquito Relativamente bien Obviamente no vas a parar A todo el mundo De hacerlo Pero Parece que Ha estado ayudando Vamos a ver Cómo responden A las dudas de eso No porque no hay No hay streamers grandes Por lo menos En lo que me he dado cuenta La mayoría no pasa De los 10.000 Máximo 15.000 Espectadores Por lo menos En lo que he visto En el día Estaba entrando así Como para ver Si alguien se conecta O no De los Ya más consolidados Y no Bueno ahorita Nomás está Tyler Wan Que es un jugador De los ya conocidos Que tiene 15.000 Pero de ahí todos Son streamers pequeños Que quizás no tienen Tanto impacto En la plataforma La mayoría Si ha dado Ha dado Su descanso Incluso los de español Que como saben Que son ahorita El top Incluso así Collándose con los Estadounidenses O norteamericanos Este También han apoyado Ellos están Ellos están Haciendo Su servidor Que se llama Tortilla Land De Minecraft Los españoles Generalmente Ninguna Decidió entrar Habiendo españoles Han visto que Ibai va a hacer Su propio juego De esports Su equipo de esports Va a tener Su equipo de esports Con Piqué Su amistad Ha llegado Bien lejos Está buena Piqué le ha ayudado En lo de Messi Y ahora Con lo de su equipo De esports Que curiosamente Es en la Superliga De League of Legends Cuando Donde Ibai Se hizo Por lo menos Popular en internet Cuando narraba League of Legends De manera competitiva Se hizo en esa liga En esa liga española Se hizo conocido Ya después Cuando dejó de narrar League of Legends Y empezó a narrar Tipo Competencias De canicas Competencias De cachetadas Así Es cuando ya se volvió Viral Ahí en internet Pero Antes de eso Tenía su nicho Ya consolidado En League of Legends Ha regresado Al lugar que lo vio Lo vio nacer Así es Buenazo por eso ¿Quién narraba Campeonato de canicas? Sí Es que Precisamente Por eso se volvió Un poco Este Fue como su primer Salto a la viralidad Porque lo que hizo fue Narrar un campeonato De canicas Hizo también Un campeonato De cachetadas En Rusia Lo empezó a narrar Después hizo Un campeonato De Este Saltasoga Pero el que también Lo hizo popular Fue Narrar la final De un campeonato De Tetris De un Que justo Que en paz En paz descanse Uno de los que era Siete veces campeón Mundial No recuerdo su nombre Que fue derrotado Por un joven De 17 años Ese final También lo narró Y lo narró Así como una acción Como si nadie se lo imaginaba Y también se volvió Llevó a medios Ese fue uno De sus primeros Saltos Así En medios Tradicionales Ya después Se ha vuelto Más famoso Más famoso En internet Y ya mira hasta Donde ha llegado A tener su equipo De eSport Y a presenciar El ¿Cómo se llama? A Messi En su despedida Del Barça Y en su presentación Oficial Con el PSG Así que así Así ha comenzado Muy bien Entonces también De ahí nos movemos A Ah El último noticia Que tengo Que es la Del baneo De juegos De China Ahora Obviamente Esto no es un No es algo Que no solo Este pasando En China Está pasando En varios En varios países Tenemos Estamos Bueno En lo que se diría La juventud De estos días Hasta Estamos sufriendo Un tipo De De pandemia Que no es No es COVID En este caso Estamos Sufriendo la pandemia De los niños Que significa Niño Que significa No trabaja Ni estudia Y esto está pasando En varios países Por ejemplo Y ya están Obviamente Ya hay diferentes Nombres Para En diferentes Lenguajes Para este 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 Evento Tienes Los Hikomori En Japón Tienes Los Nini En latinoamérica Tienes Los NIT En Lugares de Hable inglesa También Tienes Un nombre En chino Pero no No me acuerdo No me acuerdo Exactamente Cuál es Su nombre En chino Pero también Tienes Su designación Y esto Ha pasado Bastante Los jóvenes Simplemente Ya no se Interesan En En Ser Parte De la Sociedad Y Simplemente Se Remueven De eso Y Pasan Sus Días Juegos Y China Como Es un Lugar Totalitario Que Honestamente No Quiere Entender A su Gente Lo Lo Ha He Pasado Una Ley Que Dice Que Va Estringir El Tiempo De Juego De Jugar Videojuegos A Tres Horas Por Semana Y Las Reglas Al Parecer Son De Que No Puedes Jugar Videojuegos Ni De Lunes A Viernes Y Solamente Puedes Jugar Una Hora En Creo No Espérate Lunes A Jueves Creo Que No Puedes Jugar Juego Juegos Y Los Tres Díaz Que Sigue Viernes Sábado Domingo Solamente Puedes Jugar Una Hora Por Día Y Esto Lo Ya había Unas Restricciones Así Creo Que Cuando Juegos De Celulares Te Pedían Que Actives Tu Cámara Para Loggearte Si Te Veían Que Eres Un Niñito A Partir De 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 La Noche No Te De Entrar Tampoco Y Esto Es Esto Se Logra Porque Para Entrar A Cualquier Para Logriarte A Cualquier Tipo De Consola O Juego En China Necesita Usar Tu Número De Ciudadanía Que Es Tu N.I. Chino Es Lo Que Te Pide Y Siempre Te De Estar Conectado Para Poder Jugar Ahora Obviamente Hay Formas De Evitarlo Porque Por Ejemplo Puedes Pedir A Tu Viejito Que No Juega Video Juegos Que Te Peste Su Código Su Número De Ciudadano Y Solamente Te Lo Puedes Ir Jugando Pero Justamente Me Vi Un Video De Un Psicólogo Muy Interesante Que También Streamía En Youtube Y Es Un Psicólogo Pero Es Un Psiquiatra Pero Habla Muchos De Los Tema De Los Juegos Y También Habla Mucho De Habla Con Streamer Streamers Van Y Básicamente Te Muestran Una Sesión De Terapia Con Él Pero En Lo Que Él Explicaba Eso Dice Básicamente De Que Obviamente Es Una Es Una Mala Respuesta Porque No Está Atacando Los Problemas Que En Contra La Sociedad Que Es Los Trabajos Malos Las Injusticias Del Gobierno Básicamente La Excepción Que Jóven De El Mundo Moderno Y Todas Sus Fallas Y Por Eso Es Que No Quieren Recluirlo No Se Recluyen Videojuegos Y Como Los Chinos No Quieren Entender Ese No Tampoco Los Chinos El Sistema Nunca Está Mal Entonces Llega Ese Tipo De Cosas Pero También Dice De Que Los Videojuegos Tampoco Son Como Que No Son Para Nada Tampoco Digámosles Inocentes En Esto Dice Que Cada Vez Los Videojuegos Se Sienten Cada Vez Más Como Como Diseñados Para Hacerte Adicto Como Que Cada Vez Los Videojuegos Cada Vez Lo Que Lo Que Tratan De Hacer Es Obviamente Tenderte Cada Vez Más Tiempo Jugando Un Videojuego Y Esto Lo He Sentido Bastante Esto Si Lo Siento Porque Siento Que Cada Vez Que Quiero Jugar Un Juego Este Juego Me Pide Como Mi Semana Entera Porque Todos Los Juegos Tienen Battle Grindiados Hora Tras Hora Tras Hora Para Poder Se Siento Que Todos Los Juegos Ahora Me Piden Todo El Tiempo Ninguno Me Deja Decirme Oh Solamente Juego Por Tres Mundo Si Quieres Y Eso Es Todo Incluso Incluso Que Acabo De O O Sea De Que Es Cierto Que Obviamente Funciona Esto Es Algo Que Ya Sabía Porque Mortal Kombat Also También Tenía Ese Detalle Que Está Diseñado Para Hacerte Jugar Juego Todo El Tiempo Y No Que Juegas Otra Cosa Más Porque Estas Métricas Son Muy Buenas Para Los Inversionistas Para Decir Cuánto Tiempo La Juega Juega Su Videojuego Y Es Algo Que También Es Un Problem Bastante Grande O sea Que No Hay Solución Por Dos Lados No Es Que En Los Videojuegos Sean La 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 Gente Está Exagerando No No Es Tampoco Eso Es Que Es Un Problema Real Que Es Causado Por Ambos La Sociedad Que No Te Deja No Deja Ser Feliz Y Los Videojuegos Que Cada Vez Cada Vez Se Buena Comparación Esa La Verdad Es Un Poco De Es Un Poco De Amos Lastimosamente También Cuando Hay Totalitarismo Te Dicen Algo Y Te Hacen Cumplir Por Más Que No Estás De Acuérdate Y Eso Al Final No Va Gracias Cloxiño Por Las Noticias Perciño Que Tienes Para Nosotros Empezamos Con Una Noticia Un Antigua Que Es La Presentación De Call of Duty Vanguard Por Fin Ya Supimos Del Nuevo Título De Call of Duty Este Recuerden Que Estábamos Pensando Que Este Año No Iba A Haber Incluso Call of Duty Hasta Que Por Fin Activision Se Animó A Lanzarlo Este De Dicho Se Lanzó De Una Madre Curiosa O Warzone Tenías La Posibilidad De Entrar Jugabas Una Modalidad Este Que Era Bien Básica Hasta Hasta Prácticamente No Podría Decirse Que Era Una Modalidad Per Se Sino Era Que Tenías Que Todo Tu Equipo Tenía Que Detener Un Gran Tren Que Estaba En Cada Vagón Tenía Torretas Tenías Que Destruirlo ¿No? Era Entretenido Obviamente Si Pero No Era Tan Un Reto Mayúsculo Simplemente Era Bajarte Todas Las Torretas E Inhabilitar El Tren Para Que Se Active En Una Cinemática Y Acabada O sea Supuestamente Acabas La Misión Saltaba El Tráiler Es Una Manera Curiosa De Presentar El Juego Yo Pensaba Sinceramente Que Iba A Hacer Algo Así Como Fortnite Que En Algún Lugar Del Mapa Iba A Ver Pues Como Se Podía Ver El Video ¿No? Así Como Un Cine ¿No? Pero Pero No Así Que Es Una Manera Más Tradicional Digamos Y Bueno Obviamente Que Ya Después El Tráiler Se Presentó En Youtube En Redes Y En Todos Los Canales Que Pueda Haber Y Si Es Interesante O sea Volvemos Ya A La Segunda Guerra Mundial Me 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 gusta el Hecho de Que Está Enfocado En Varias Historias De Varios Personajes Así Que Me Hizo Recordar Mucho A Lo A Lo Que Hizo Battlefield 1 En Su Momento Que Presentaban Que Era La Historia Era Presentarte En Cada Capítulo Era La Historia De Un Personaje Con Su Con Su Desarrollo Su Propia Visión Y En En Este Caso Parece Que Este No Va A Ser Tan Independiente Pero Si Va A Ser De Esa Manera Así Que Tiene Una Pinta Interesante Vamos A ver Cómo Afecta Esto Al Desarrollo Del Warzone Que Ya Dicen Que Cuando Se Hizo La Actualización Y Se Retrocedió A Los Años 80 Así Que No 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 Sé Que No Sé Que Esperar No Sé Si Será Ahora Que Veamos Ver Ranks En La Época De De La Segunda Guerra Mundial Así Que Bueno Que Quedará Ahí En 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 Interrogante Así Que Este Nada Yo Tengo Enferiativas Vamos A ver Cómo El Desarrollo De La Presentación Del Juego Y Ya Estuvo No Tuve La Oportunidad De Jugarlo Pero Estuvo La Beta Cerrada Bueno La Beta Abierta Perdón No Alpha Ni Siquiera Beta La Alpha Abierta El Fin De Semana Pasado Así Que Vamos A ver Cómo Más Adelante Se van a Presentar Más Más Ventanas De Prueba Y Vamos A Poder Ver Más Más Del Juego Sinceramente Bueno Yo Soy Uno De Los Que Juega Religiosamente Todos Los Call of Duty Así que Expectativas Hay En lo Que No Tengo Expectativas Y Sinceramente El trailer Que Han Presentado Durante La Gamescom Konami Presentó El trailer Con gameplay De E-Football De esta Nueva saga De Fútbol De Konami Y Sinceramente Bueno Ya va Dos veces Tanto El trailer De presentación De E-Football Como Este Gameplay En verdad Qué Aburrido Cinco Minutos Explicándote Mecánica Con una Manera Muy Sosa Muy Pasiva En verdad Sinceramente Supuestamente Quieres vender Un juego De fútbol Que Te emocione Y En verdad Muy tedioso La presentación Hay Mecánicas Eso sí Hay muchas Mecánicas Nuevas Hay Este Incluso Pareciera Que Vamos a tener El juego Que aprenderlo Nuevamente O sea Ya no Los que están Acostumbrados A jugar Y fútbol Por años O perdón Y fútbol El pez Por años Y Solamente Tenían que adaptarse Las nuevas Modificaciones Del gameplay A las Nuevas mecánicas En cuestión A Este Adaptarse un poco Al pacing Del juego Ahora sí Ahora sí Ahora sí parece Que vamos a tener Que aprender A jugar Nuevamente Este Porque sí Hay unas Mecánicas Que aprender Y Y como que No han Llegado A Convencer A toda La comunidad He visto Al menos En la comunidad De pez Acá en Perú Opiniones Divididas De Algunos Que están De acuerdo Otros Que no Más que nada Los conservadores Que Quieren Mantener El Este No El El juego Tal cual Y Y Estos Que bueno Pues están Abiertos A los Cambios Y Que ya Se han dado Cuenta Que este Es otro Ya es otra Saga Pues no Ya Olvidémonos De pez Y fútbol Es otro Juego Es otra Saga Con otro Modelo De negocio Con otro Enfoque Así que Lo único Que sí quisiera Es saber Todos los Contenidos O sea Que ya Konami sea Muy Sincero En cuestión A tiempos De lanzamiento Que contenidos Vamos a tener Y qué es lo que Vamos a tener Que pagar Creo que eso Es lo que más Nos interesa A los jugadores De años De la saga Que queremos Este Los contenidos Claro Y bueno Y jugarlo Sí Como bueno Como ya Admitió Konami En su momento Este Ya que pongan La demo A disposición De todos De una vez Ya que lo Consideran Una demo Así que Este Nada Así que Me queda Con esa Me quedo Con esa Con esa Sensuación Y bueno Para cerrar Una noticia Chica Que justo Es fresquita De este Miércoles Que estamos Grabando Este PlayStation Presentó Los prestaditos De Plus De septiembre Muchos Estaban diciendo Que porque Se ha demorado Que recién Lo están Presentando Hoy día Y es que No saben Obviamente O no se han Percatado O sea Las plantillas De juegos De De PlayStation Plus Se renovaron Los martes Entonces Ayer Fue martes 31 de agosto Entonces La plantilla Se va a renovar Recién El martes Que viene Entonces Por eso Es que Se dieron La licencia Entre comillas De presentar Recién Los juegos De Plus Que vienen Así que Aún Tienen Una semanita Más Para poder Bajarse Los juegos Actuales Si es que Les interesa Porque el mes Pasado Sinceramente No le tuve Mucha Mucha fe Bueno Y este mes Y este mes La situación Está Más o menos No sería parecida Pero Pero hay Este Hay sus Sus sorpresas Para empezar Tenemos Overcooked All You Can Eat Pero Es un buen juego Es un juego Para Para jugar En familia Con tu pareja Con tus amigos Con tus hermanos Es muy divertido No puedo negarlo Pero El problema Es que es solamente Para los usuarios De Playstation 5 Nada más Así que ahí Perdemos Los gamers De a pie Que todavía tenemos A Play 4 No vamos a poder Jugar Ese título Pero para Play 4 Están Hitman 2 Que es una de las Entregas Ya clásicas De esta saga Sinceramente Voy a probarlo Porque no Ningún título De la saga Es jugado Así que Va a ser una oportunidad Para probarlo Y el otro Que es uno Que ya hablamos Ya en su momento Que incluso Con Klog jugamos Ahí hicimos Este Team Es Predator Hunting Grounds Este juego De la saga Del Depredador Que es Este Tenemos que armar Equipos De 4 marines Que se enfrentan A este Al Predator Que está ahí En el Predator Perdón Está ahí En el bosque En la selva Es un juego Que se divierte Uno se divierte Mucho Este Es Predator Con amigos Ajá Con amigos Lo cual es bueno Si tienes ahora amigos Que tienen PSD Plus Ahora los podemos jugar Ah bueno Ahí sí Por ese lado sí O sea Ya no tienes que Pagar por el juego O sea ya puedes convencer A tus amigos De Plus Y decir Oye Bájenselo Y juguemos ¿No? Porque si Si se Si se deja jugar Así que Este Como les dije No hay un Es un Es una buena opción Para poder Este Jugarlo con amigos Así que Aprovechenla Ya lo hemos analizado En su momento En unos podcasts pasados Así que Este Nada ¿No? Quienes estén en PSD Plus Pueden Este Y quiero que tiene Crossplay Con la versión de PC Ajá Sí Tiene Crossplay Con Ruin Si lo tienes en PC Tendrás más gente Con quien jugar Por ahora Lo que sí quiero Es Quiero el El juego de Aliens Que te va a salir El Fireteam Que ya salió Pero ¿No? Sí Sí Así que Tienen He visto que está Interesantón Por ahí Tendrá buenas Buenas críticas Al juego Así que Puede ser Bueno Y del Del PC Plus O del Hitman 2 Puede ser Para darle Lo que sí es que Me arrepiento De no haber comprado La promoción Que estuvo Hasta el 31 de agosto Que estaba Un año entero Por 20 dólares Era la promoción Así que Pucha Yo quería comprarla Y dije Voy a esperarme un poquito Para ver que juegos lanzan En septiembre Y para poder Este Para poder convencerme más Y salieron los juegos De septiembre Y no me convenció mucho Bueno No Y no salieron los juegos Porque la promoción Acaba el 31 Y el día que estamos grabando El primer de septiembre Así que no pude comprarme La El pase anual Así que quiero Quiero ver Ojalá pueda Pueda comprármelo Pronto Porque Quiero Quiero A este que le doy más uso A la Playstation 4 Después de Spider-Man Así que necesito Necesito juegos Y necesito jugar online También Porque por ahí Tengo el Fall Guys Aunque sea para dar Una oportunidad Pero Pero Gracias Gracias Fer Por tus noticias Este Bueno Por mi parte También tengo un par de noticias Algo Un poco Bueno Interesante Más que nada El último fin de semana Solid Snake Que es Diego Trujillo Que ya ha estado En ProGamer Podcast Y lo hemos entrevistado En ProGamer Campeón Es bicampeón Regional De League of Legends Con su equipo Infinity Esports Y se va a ir Al Mundial del Videojuego Otro mundialista Más Peruano Y él ya tiene experiencia Y ha ido A Corea del Sur Ha ido Para el Worlds Del 2018 Así que Es un orgullo Es una gran alegría Para todos los esports Nacionales De que tengamos Un nuevo representante En un mundial De videojuegos Que este año Iba a ser En China Pero por Motivos De PISA Los motivos Propios De la pandemia Ha tenido que cambiarse La organización Y se está moviendo A Europa En una fecha Y en un país O una ciudad Aún por confirmar Lo que sí está claro Es que va a ser en Europa Ya se confirmó Ya anunció oficialmente Riot Games Que va a ser ahí Así que vamos a tener A un peruano En el mundial Y es siempre bueno Tener a un Compatriota triunfando Así que próximamente Esperamos conversar Con él Felicitaciones A ver ¿Qué más tenemos? Durante este Este mismo miércoles Estamos grabando Ha habido Por fin Más novedades Sobre la llegada De Uncharted A PC Como algunos recuerdan Hace un par de meses Hubo un anuncio Trimestral de Sony En el que anunciaba De que Por ahí no sé Se filtraba Anunciaba No sé Pero que decía Que querían lanzar Sus videojuegos A PC O sea Más videojuegos Porque ya lo está haciendo Desde Horizon Desde Days Gone Y que uno de estos juegos Iba a ser Uncharted Ahora tenemos Un poquito más De información Según una filtración En los foros De Resident En la que menciona Que la colección Completa Cinco juegos Incluido El spin-off Creo que es Del 2017 2018 2017 Que van a llegar Completamente A PC Van a salir Para Epic Games Y para Steam El 7 de diciembre Bueno eso es Hay que tomar la información También con pinzas Porque no es nada Oficial hasta el momento Pero Es una jugada Muy Consentido Porque es algo Como le digo Que ya había anunciado Entre comillas Sony Y que es un movimiento Que va Que va a ser Pues no Que está haciendo Con sus Con sus sagas Más famosas En su historia Así que Próximamente Vamos a ver Ojalá Uncharted Y para toda la gente Que no ha podido jugarlo Pueda hacerlo En sus computadoras Que más tenemos Tenemos Que Netflix Ya empezó A dar Videojuegos A sus suscriptores Esto ya era Un secreto A voces También Que ya se estaban Filtrando Filtrando Hubo contrataciones Hubo Una serie De movimiento Que daban A entender Que esto iba a suceder Y sucedió Pero por lo menos Ahora de manera Específica En Polonia Nada más Se están regalando En En los celulares Los títulos Stranger Things 1984 Y Stranger Things 3 Para todos Los que tienen Suscripción Activa Pueden descargarlo En sus celulares Android Y jugarlos Se espera Que este beneficio Se expanda A más países Pero De manera inicial En celulares Es como Amazon Por ejemplo Que tiene Prime Gaming Tú estás Suscristo A Amazon Prime Video Y tienes Prime Gaming Que te regala Juegos Ha regalado Battlefield 1 Battlefield 5 Así que Por ahí ya Es un poco La competencia Que van a tener También los servicios De streaming Para que más Para que venga Más gente A suscribirse Porque a pesar De que Netflix Ya es Consolidada Como la más Vista De todos los servicios De streaming A bien pierde Pues porque Ahora están que salen Nuevos servicios En todo el mundo Está Star Plus Está HBO Está El mismo Amazon Está Disney Plus Así que Está perdiendo Un poco de seguidores Y pagar todos A la vez Es un poco costoso La verdad ¿Cuánto pagas? Puedes pagar Unos 30 soles Digamos Por cabeza Que son 5 5 plataformas 30 por 5 Unos 150 soles Mensuales Extras Que no Aparte de los que Tienen cable Y que tienen otras Y tus servicios básicos Es un pago más Que alguna vez Es de Así que Ya varios Están intentando Dar un beneficio Extra Para que los Usuarios Puedan preferirlos Antes que otro Y para despedirnos De este episodio Como lo mencioné En la parte inicial Va en memoria Del buen Tommy 11 El niño que cumplió El sueño De ser youtuber El pequeño Niño chileno Que Se volvió Muy famoso En internet Con su historia Él tuvo Un cáncer cerebral Bueno Ya tenía Un cáncer cerebral Pero él quería Ser un youtuber Un youtuber De videojuegos Así que La comunidad De internet Se unió Se unió Dejando de lado Sus diferencias De todas las discusiones Que hay en las redes sociales Para brindarle Una pequeña alegría Al menor De 12 años Logró Llegar al millón De suscriptores Logró Se logró La placa Conmemorativa Y se logró Unir A todos los gamers Y a los no gamers También A todos Los usuarios De las plataformas Para que puedan seguirlo Llegó Hasta antes De su triste fallecimiento Hace un par de días A los 8. Algo Millones De suscriptores Y ahorita Hay una campaña Para que llegue A los 10 millones Y que pueda recibir Su nuevo botón De No sé De qué De diamante Platino No sé Exactamente De qué te dan A los 10 millones Pero quieren que llegue Para su casa Como un homenaje Póstumo A su fallecimiento La verdad es que Sus videos Eran muy Muy tiernos Muy nobles Se le notaba Muy 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 libre O sea Muy único Muy auténtico En sus videos Y empezaron a apoyarlo Bastante Lastimosamente Y también Ya se le notaba En cada video Se le notaba Un poquito mal De salud No esperábamos Muchos De que esto suceda Pero Al parecer La enfermedad Si fue Si fue más grave De lo que De lo que se pensaba Y lastimosamente Se confirmó Pues no Es un caso Thomas Blanche Hay que seguir Hay que seguir Seguir dándole Y como Sumando lo que te dices Este creo que Este Este tipo De eventos Muestra El lado bueno De Este internet Que a veces Nos muestra Su peor cara Así que Este tipo De elecciones Que se Se forman Dentro de la comunidad Hace Hace Ver Pues no De que Hay cosas positivas Que rescatar Y si Bastante Lo bueno es que Como también decías No solamente Los gamers Sino también Las comunidades No gamers Se unieron A este caso Y Y ha salido Así pues A la viralización De todo internet Medios Internacionales Han tocado El tema Y es muy importante Pues al final Sus padres También Han sentido Ese cariño Que pueden sentir Este Todo Todo Aunque Aunque desconocidos Porque no Nos conoce Pero Ya En unión En grupo Ya ha sentido Todo el cariño De toda la región Y eso es lo más importante Y lo bueno es que también Tommy En vida Se llevó ese Cariño Se sentía querido Por todos Lo bueno es que Los comentarios También fueron Muy buenos Aunque siempre hay Pues no Personas Que intentan Sacarse el provecho De eso O intentan ser Contracorrientes Intentando Desprestigiar O No sé Quitarle el mérito Pues no Al niño Pero La sensación General Fue Esa De gran Unión O por Alguien Que lo Necesitaba Así que Este episodio Va para Tommy 11 El niño Que cumplió Sus sueños De ser Youtuber Y muy pocas Personas Cumplen sus sueños En la En la vida Así que Ese va Para él Y no Que no cierre De manera triste El podcast Sino de Como un momento Que va a pasar A la historia Como un gran Momento De que Internet Puede ser Un lugar Bonito Cuando se Lo Pro Así que Con eso Vamos terminando El podcast Número 80 Pro Pico Park Pico Park Es un juego Que hace Que odies A tus compañeros De verdad Realmente Te dice Te demuestra El nivel Cognitivo De tus amigos Y que va a hacer Que a la persona Que quizás Te agrade Ya no te agrade Más Es un juego Que la verdad Que me pareció Muy muy chistoso Pero Creo que es La primera sensación Porque es muy corto Todavía Está a 11 soles Creo en Steam Y tiene 12 niveles En los que tienes Desde Dos jugadores Hasta 8 Tienen que completar Como misiones Bien básicas Ya si por ejemplo Hay una misión La de Un plano Es así Completamente plano Y lo que tienes es Saltar Y no presionar botones No presionarlos Y ahí demuestran Tus amigos Como son Siempre hay un troll Que dice Que pasa Si lo aprietas O otro Que intenta Hacer el El bien Pero que es Hiperactivo Y se para chocando Y te para malogrando La experiencia O sea Es un mate De risa Si lo tomas Deportivamente Pero es un dolor De cabeza Si te lo tomas En serio Las competencias Así que Muy buen juego Lo recomiendo Ahí para Quizás un día Le damos No sé si está En Playstation Puede ser Si está en Playstation Creo que deberíamos Comprarlo y jugar Para Para escucharlos Renegar Quizás En el próximo podcast Ya todos peleados No quiero ser No hay podcast Ya se cancela Podcast de uno Cada uno Cada uno Un episodio Por todas las peleas Que podemos tener Así que también Es un juego Recomendadito Así que Que nada muchachos Más bien Despídense Muchas gracias Por estar en este episodio Fer Un gusto Volver a grabar A todos los que han llegado Hasta acá Gente Bueno Ya han escuchado Nuestras Nuestras Recomendaciones Que hemos estado Viendo series Hemos estado jugando Así que Chévere En mi caso Un pequeño cherry La semana pasada Tuve la oportunidad De entrevistar Al Desarrollador Perdón Al Guionista principal De Far Cry 6 Para más consolas Ahí hicimos Una entrevista Bueno Tuvimos solamente 15 minutos Lamentablemente Para poder preguntarle Lo más posible Así que Ahí puede haber Unos cuantos contenidos Que les puede interesar A la gente Que está esperando Este juego Que ya llega En octubre Así que Este Estábamos diciendo Que faltaban juegos Ahora ya Pues todos están llegando En estos últimos meses Del año Así que Acá en octubre ¿No? ¿Qué pasó? Pensé que era Pensé que se había mudado Para el 2022 Far Cry 6 Yo también tenía Esa sensación De que era uno de los juegos Que se había postergado Pero nada Este Ya estamos En la recta final Falta un mesecito Para que lance Lo que llegue al mercado Así que Este Las expectativas Están ahí ¿No? Así que vamos a ver Ojalá sea positivo Al menos el Far Cry 4 Me gustó Este Así que Vamos a ver ¿No? Y en este Y en este pues está Ian Carlos Posito Así que Ya con eso Ya hay hype ¿No? Y bueno Pueden encontrar el blog De Más Consolas En la web de RPP RPP.p Se va en la sección Blogs Ahí está Más Consolas O de frente en Facebook Y Twitter Como Más Consolas ¿No? Y mi Twitter personal Es arroba Fechoquiyanki Ahí con consultas De cualquier tipo Lo estamos viendo Cuídense mucho Ok Cualquier tipo Pon tus reglas Porque no te van a preguntar ¿A cuánto te alquilo el pollo? ¿Cuánto el cambio de dólar? Y si incursiones Ahí en el mercado Ahí les cuento Gracias Fer ¡Logsinho! Muy bien gente Espero que les haya gustado Mucho el episodio Y con suerte El dedito Por fin Jugará el juego Que dijo que iba a jugar Hace como dos semanas Es verdad Voy a dejar también El link para que lo busque Si tienes razón Voy a jugar Psychonmas Lo prometo Quizás no para la próxima semana Pero voy a jugar No te preocupes Me voy a jugar El primer nivel Lo voy a hacer Lo voy a hacer No te preocupes Eh gente Espero que les haya gustado Nos veremos la próxima Este Clock ¿Sigues en las competencias de Tekken? Ah Este mes Se han terminado Próximo mes Regreso Ah Ya está Cuando regresen Entonces nos da su Para seguirte En todas las transmisiones Que eran los martes Y los jueves Me parece que eran Para apoyarte En las competencias de Tekken Que siempre son emocionantes Muchas gracias También me despido Gente Ya saben Pueden encontrarnos En la nota De videojuegos De esports En ProGamer.rpp O si no En Ahí en el landing De rpp.p Pueden encontrar Tecnología Y dentro ProGamer Con todas las noticias De videojuegos De la semana Gracias gente Y nos estamos Escuchando la próxima Semana Chau 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 Nos vemos Chau Todos somos Gamers Todos somos Esports Todos somos ProGamer Podcast Paz